¡Hola! Soy Chucky. ¿Quieres preen? Muy buenas, queridos subnormales. Sean bienvenidos. Quizás a una de las video reacciones más esperadas de este canal. El día de hoy, con mucho afán, como pueden notar, estoy grabando en la cocina. Les vengo a traer la video reacción al tráiler de Chucky temporada 2. Así que no me enrollo más. Todo lo que tengo que decir lo voy a decir al final. Así que empecémosle a las 3. 1, 2, 3. ¿Qué ha sucedido a Chucky? Reportaje. G, ¿dónde estás? Es el único que puedo hablar con respecto a lo que realmente ha sucedido. Ha sido un año muy difícil. Claro, típico. ¿Estás tan feliz como te encontraste? ¡Nika, no! ¿Quién es esto? Chucky. ¿Qué estás llamando? Para asegurar que estás en casa. Chucky, Chucky. Chucky. Vuelve. Miss Cross, Mr. Evans, and Mr. Wheeler. ¿Se pone bueno? Ah, está en una escuela privada. Un buen hombre. ¡Hostia! El nuevo diseño. ¡Oh! oh mama let go dear sweet god mother of hell mary jesus this is for kyle no 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 hi i'm chucky wanna pray just looking at me is scary enough to give you a heart attack oh my god thank you huevos osea que pedo acabo de ver aqui es demasiada informacion por procesar vale el nuevo diseño es que me acostumbré demasiado al diseño anterior me acostumbré demasiado al diseño anterior que tenia y me voy a terminar acostumbrado pero hostia glenn y glenda de regreso ok me van a llamar hipócrita me van a llamar hipócrita que ustedes ven en los videos de chucky casi siempre le tiro caca a glenn a glenn y a glenda osea van a llamar hipócrita pero con el tiempo le agarre cariño ya era muy tarde ya les agarre cariño lo quiero o no ya son parte de la saga en serio esto no lo voy a venir a ver tenemos muchos detalles importantes aqui uno van a intentar ir a un colegio privado dos vuelve de bonsawa que si no saben quien es el actor que hizo del padre y tío de cake vuelve pero como el cura típico don mancini no se que papel tome nika aqui pero espero que por lo menos den un final digno porque el personaje ha sufrido demasiado dios en serio es demasiado le voy a pedir a rebeca que haga un video analizando el trailer tenemos el trailer y mas encima hoy salio charles hoy salio la pelicula de charles osea esta peliculita que ven aqui salio hoy no solo tenemos el trailer sino tambien tenemos a charles osea dos por uno salio dos por uno tarde pero justo ok que puedo decir gente esto seria todo por este video no quiero alargarlo mucho queria que fuera un video de reaccion y ya y esto literalmente asi que comentenme aqui abajo en los comentarios que tal les parecio el trailer espero que les haya gustado este video y bueno si o si siento que tengo que grabarles el fan dupe esta vez asi que dejen un gran like y nos veremos en un proximo video bye bye ostia madre me olvide de a jota carajo hice esto solo